Muy buenos días, mensajes cruzados y pendientes de los pactos los gobiernos de varias comunidades autónomas y ayuntamientos. Y no hay que olvidarlo, también pendiente está la investidura de Pedro Sánchez. Ciudadanos juega con los tiempos y con el poder de decisión que es el que les han otorgado las urnas. Y noticia hoy en el Senado, la mesa de la Cámara tendrá que decidir si suspende a Raúl Romeva. En marcha la negociación entre partidos. El partido de Albert Rivera, Ciudadanos, juega un papel clave y marca el paso con sus condiciones. Solo pactará, han dicho, con dirigentes socialistas territoriales que renieguen de las políticas de Sánchez. Y además que apoyen el 155 en Cataluña. Y en el Senado, decisión importante de la mesa esta mañana. Podría anunciar la suspensión de Raúl Romeva, senador por Esquerra, en prisión preventiva. Advertencia del Banco de España en el capítulo económico. En su informe anual, con una previsión poco optimista de nuestra economía, argumentando así. Van a ver. En primer lugar, aquí lo tienen. Advierten de que los hogares españoles vuelven a endeudarse demasiado con la tasa de ahorro en mínimos históricos. En cuanto al precio del alquiler, se oponen a limitarlo y apuestan por incentivos para ampliar el mercado. Y además, creen que el actual sistema de pensiones es inviable, tal y como está concebido, porque en 30 años habrá un trabajador cotizando por cada pensionista. Como solución, ¿qué proponen? Pues trabajar más años y reducir el incremento anual de las pensiones. La tuna traspasa fronteras. Los integrantes de la tuna de Alicante han viajado hasta Nueva York y han recorrido las calles de la Gran Manzana, la UZ, Bandurria y Guitarra en mano. Van a ver. Terrible esta noticia que les contamos. Una mujer se ha suicidado en Madrid después de difundirse un vídeo sexual suyo. Se grabó hace cinco años, pero la última semana se había viralizado entre sus compañeros de trabajo. La mujer tenía dos hijos menores. Y escuchen ahora esta noticia. Lucha de Malasia por el medio ambiente. Este país ha devuelto 3.000 toneladas de plástico que no se pueden reciclar a sus países de origen. En total son... Nos vamos. Son prácticamente las 9 menos 5 de la mañana. Es hora de dar el relevo a Espejo Público, a Susana Grisio y a todo su equipo para seguir contando la actualidad de este miércoles. Gracias por estar ahí. Sean felices. Adiós.